En esta ocasión vamos a deducir la constante universal de los gases ideales. Para ello se deben fijar ciertas condiciones. Consideramos entonces para la deducción que una mol de un gas ideal a una atmósfera de presión a 273 grados Kelvin ocupan un volumen de 22.4 litros aproximadamente. Tenemos entonces las moles como dato conocido, las vamos a abreviar con la letra N, la presión es un dato conocido, la temperatura otro dato conocido y el volumen. Con ayuda entonces de la ley general de los gases ideales o la ecuación de estado vamos a proceder entonces a encontrar el valor de la constante universal de los gases. Procedemos entonces a despejar la constante R, esta constante en la ecuación de estado, está acompañada de los parámetros moles y temperatura que pasarán a dividir a este lado izquierdo de la fórmula y arriba nos queda el producto de presión por volumen. Procedemos entonces a reemplazar los valores, R es igual al producto de la presión por el volumen, es decir, una atmósfera por 22.4 litros dividido por la temperatura, una mol por la temperatura en escala Kelvin es aproximadamente 273. Y al realizar la operación 1 por 22.4 dividido 1 por 273 encontramos que R tiene un valor aproximado de 0.082 atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin. Para terminar, tener en cuenta que la constante universal de los gases ideales puede tomar diferentes valores dependiendo de las unidades en las que se vaya a trabajar. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal!